En esta tarde acá cerca de la calle Figueroa he recibido una visita de un amigo quesalteco ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Por aquí. ¿Qué me traes de bueno hoy? Ah, pues vengo a visitarte y aquí te traigo un regalo que te hice de una tacita. Espero te guste, pues. Una de Jason. ¿Pero cuál Jason? Pues, bueno, refiriéndote a tu nombre, pero ahí ya ves la mascarita del... Y acá, que dice Los Ángeles de esta vez, y acá está tu apellido, Gálvez. Ok, así, con el código de El Salvador y quesalteco ahí abajo, ah, para que veas. Ok. Y más o menos, teniendo la idea, esta taza... Gracias, muchas gracias. La taza fue la idea después de que ya te había hecho la camisa. Ah, he hecho alguna camisa. La camisa fue primero. Mira qué interesante. Ok. Esto no deja que se mire. Ahí está, Jason. Aquí no dice el 503, pero bien. Vamos a ver. Ah, ahí está. Gálvez 503, que salteó. Está bien. Ahí está. Muchas gracias, oís. Bueno, ese es el regalo que te traje acá. Bueno. Espero te guste. No, me encanta. Ya vamos a encargar por docenas, oís. Ah, está bueno. Y es azul. Es azul. Es azul, es una que dice los ángeles, y arriba le puse un texto bíblico. Ah, qué bien. Dice fe. Hebreos 11.1. ¿Qué es? Fe. Es el texto de fe. Ah. Pero más o menos para fraseármelo. Fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Wow. Muchas gracias, lo vamos a tener presente siempre en esa camisa, te lo agradezco. Coméntame, estábamos acá hablando sobre los aviones, ¿verdad? Sí. Igualito que allá en El Salvador, ¿verdad? Ay, sí, no, hombre. Aquí se miran los aviones todos los... Aquí lo vas a ver en cada momento, pasan todo el día y toda la noche. Miren las nubes, cómo se... Cierta cantidad de tiempo, como no es mucho tiempo de espacio que lleva cada uno para que ya vean el otro que viene en camino. Bueno, por ejemplo, ahorita, amigos, estamos viendo acá un avión que casi son como dos millas, me han dicho, aéreas o no sé cómo es la cosa, que hay de distancia para que un avión siga tras de otro. Acá ahorita en pantalla, ustedes están observando este avión, pues no distingo de qué compañía es. Wow. Y casi, ¿ves el helicóptero cómo pasó de cerquita? Sí, y allá ves a la otra distancia, ves el otro avión que ya viene también allá más adelante. Ah, sí, allá está. Pero realmente sí se vio bastante el cruce del avión con el helicóptero. Pueden ver este, creo que es de... Sí, esta es una aerolínea local de acá que solo hace viajes expresos en el interior de Estados Unidos. Y con estas imágenes, amigos, me despido y gracias por darme el presente, oís. Y bueno, realmente es un agrado para mí que me hayas venido a visitar. Por cualquier cosa, amigos, acá estamos en la residencia temporal. Ya saben, pueden identificar el carro con estos stickers que tenemos de Quetzalteco de Corazón y el youtubero salvadoreño. Así que, si quieren venirme a visitar, en la descripción de este video, les voy a compartir la dirección exacta y el número de teléfono. Y nos vemos en el próximo video reportaje. Hasta la próxima.